Continuamos acá en Soluciones, el día de hoy estamos conversando con asociaciones civiles que trabajan en nuestro país por la inserción de personas con discapacidad en el plano social y laboral. En esta oportunidad le damos la bienvenida a Carlos Bullos, presidente de la asociación Buena Voluntad, es una organización sin fines de lucro que funciona en Venezuela desde 1964 con el objetivo de lograr la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad o diversidad funcional. 1964, muchísimos años de experiencia señor Carlos con esta fundación Buena Voluntad, ¿qué hace Buena Voluntad? Bueno, hacemos las cosas como ya dijo, inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y empezamos en el 64 con las víctimas de la poliomielitis, en aquella época era el flagelo pues que discapacitaba físicamente a las personas y entonces bueno había que enseñarles oficios a los que no habían terminado sus estudios porque la poliomielitis atacaba en alguna edad joven, algunas veces los muchachos habían terminado colegios o universidad y otras veces no, entonces así empezó Buena Voluntad en esa época y después se fueron haciendo otras cosas, siempre el enfoque era oficios, enseñar oficios. Y esto tuvo el gran vuelco en el 2007 a raíz del cambio de la ley, entonces vimos la necesidad de formar personal para inclusión en las empresas, inclusión sociolaboral porque se tienen que integrar socialmente a la empresa y laboralmente también. Entonces diseñamos sobre la marcha un programa que hoy en día está todo en la nube y lo estamos promoviendo hoy a nivel nacional, ya en la victoria va a comenzar el primer piloto fuera de Caracas y la idea es que haya en otras ciudades de Venezuela también, las que estén interesadas y que haya un grupo de promotores porque tiene que haber un grupo local de promotores porque se trata entonces de manejar la asociación en una forma local respondiendo a las necesidades locales laborales y a la población con discapacidad local. Y justamente conoce usted cuál es la cantidad o cuál es la población de personas con discapacidad que existen en el país en este momento, manejan en Buena Voluntad, es una cifra. Es una cifra global porque es algo que es prácticamente en todos los países, no hay mayores diferencias, es como un 15% de la población laboral, la población, sí, sufre de alguna o padece de alguna discapacidad. Discapacidad, sí. Claro, en países donde hay por ejemplo guerras, entonces las discapacidades por razón de la guerra son a veces mayores, pero el número oscila así. Entonces en realidad el emplear 5% es un número razonable pensando en que algunos todavía están muy jóvenes, otros ya están muy mayores y no les interesa, y otros tienen discapacidades muy severas que les dificulta mucho más el empleo. Nosotros nos especializamos en que vayan a las empresas a trabajar como un trabajador más de la plantilla de la empresa y ahí se desarrollan. Es interesante ver cómo entran y cómo al año que nos vienen a visitar, porque vienen muchas veces a la fiesta de Navidad que tenemos, uno los ve transformados. Son otras personas. Son otras personas. Pero ¿cuáles son esas herramientas que utiliza Buena Voluntad para esa inserción social y laboral de las personas con discapacidad? Bueno, tenemos una evaluación que se llama Modelo Integral de Evaluación Ocupacional, que es una evaluación que nos permite detectar todas las habilidades que pueda tener una persona que ya tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, si tú y yo tomamos esta evaluación, no nos va a mostrar nada, porque no nos va a mostrar nada, pero las personas que tienen dificultades van a quedar en evidencia y esas dificultades no son superables, porque esa es su discapacidad, pero tiene capacidades y esa es la ventaja de este perfil. Esas son las capacidades que vamos a desarrollar y esas capacidades nos dicen qué tipo de oficio puede hacer. ¿Cómo hacemos esa identificación de esas capacidades y cómo se hace ese proceso de desarrollo de esas capacidades que son identificadas en esa evaluación que ustedes hacen? Sí, el desarrollo va por módulos donde se enseñan capacitación laboral y donde se enseña capacitación social. La social tiene que ver con todo, cómo me voy a comportar en el ambiente laboral. Tengo que aprender a llegar temprano, tengo que aprender a cómo relacionarme con mis compañeros de trabajo, cómo relacionarme con el jefe, cómo relacionarme con mi familia, porque muchos de ellos vienen de familias donde no han tenido una integración social en la familia necesariamente. Hay familias que son muy sobreprotectoras y también con la familia hay que ayudarlos a desprenderse y permitir a los muchachos y muchachas desarrollarse y crecer y poder ir al trabajo. ¿Cuántas personas han ya participado en estos programas de buena voluntad? Bueno, en esta nueva modalidad que llevamos hoy en día, ya llevamos más de 60 insertados, entendiendo que nosotros estábamos desarrollando el programa mientras lo estábamos haciendo. Ahora nuestra capacidad actual es de 40, o sea que 40 pueden estar simultáneamente con nosotros y es un entra y sale continuo porque en el caso nuestro nos damos cuenta de que los que entran aprenden de los que ya están y ellos enseñan y así aprenden esa forma de colaborar en el trabajo. También ellos aprenden a cómo preparar su almuerzo, ¿verdad? Traen su almuerzo de casa, lo mantienen en la nevera, pero usan el microondas, comen todos en sus puestos asignados, tienen su hora de comer, tienen sus horas. O sea, les enseñamos mucho lo que es disciplina laboral y el correcto rendimiento del trabajo y de ser productivos también. Entonces la respuesta que tenemos de las empresas es altamente positiva porque las empresas nos dicen, esos muchachos nos cambiaron la vida en la empresa. ¿Cómo va a ser? Pues bueno, porque es el primero que llega. Está lloviendo y no importa, llegó y ya está. Y entonces les dice a los demás, bueno, y si él puede, y ustedes no. Entonces todo el mundo entra en conciencia de que estos chicos vienen con un amor para el trabajo porque lo hemos colocado en un trabajo que les gusta hacer. Por eso todo viene con su perfil. El perfil nos dice cuáles trabajos ellos les va a gustar hacer y van a poder hacer bien y se sienten bien. ¿Y justamente cómo es ese trabajo o esa conexión que ustedes tienen con la empresa privada o pública para esas colocaciones de esa persona en esa empresa? Bueno, hay de las dos cosas. Originalmente nosotros salimos en búsqueda de las empresas hoy en día por conocimiento y demás. Hay empresas que nos llaman también, ¿verdad? Sucede las dos cosas. Empresas que nos llaman y nos dicen que quieren a alguien. Y hoy en día, más que el cumplimiento de la ley, que por supuesto eso fue el gancho para poder comenzar porque, vamos a decir, la reticencia de la empresariado, ¿qué es lo que puedo yo poner a esta persona a hacer y demás? Oye, muy complicado. Una de las cosas que hay es que a nivel de la carrera de recursos humanos esto no se enseña todavía. Entonces las personas de recursos humanos de la empresa tampoco están familiarizados. Nosotros los ayudamos a aprender a cómo hacer esto. Es más, tenemos una... en nuestro programa... Para las empresas tenemos una página web que se llama buscadorexpress.com que se le accede a través de nuestra propia página o independientemente y ahí están las preguntas que le hacemos a la empresa sobre las habilidades que requiere un cargo. Y el sistema que tenemos, un sistema que está en la nube, diseñado con apoyo de Microsoft y Manapro, permite el match, se diría, ¿verdad? Exacto. Entre las habilidades que requiere la empresa y las habilidades que tienen nuestros participantes y nos dice cuáles de nuestros participantes son los más aptos para ese trabajo. Tenemos que hacer un corte, señor Carlos, pero en la próxima parte vamos a conocer de mucho más de estos programas que lleva a cabo la Asociación Buena Voluntad para esa inserción de las personas con discapacidad al plano social y laboral. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. ¡Gracias!